¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? Pues fundamentalmente cabeza, fundamentalmente cabeza porque es un deporte muy muy exigente en el que el equilibrio mental es absolutamente necesario. ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? Sin lugar a dudas, nosotros tenemos indicadores a lo largo de todo el año de cómo van evolucionando, ya sea por la medida de lo que puede ser la disminución de handicap, bien sea por la participación en los campeonatos y evidentemente por los resultados de las pruebas interterritoriales. ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? De esa formación que reciben los jóvenes en el colegio, hacer un campeonato en los jardines de Pamplona que tuvo mucho éxito. ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? Bueno, a través del coordinador de deportes del gobierno de Navarra, yo creo que su papel fue fundamental porque trataba de animar a los profesores de educación física de todos los centros de Navarra en ampliar esa disciplina a todos los colegios posibles. ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? La enseñanza inicial la reciben los profesores por parte de técnicos de la federación y luego son ellos los encargados de aplicarla en los colegios. ¿Qué es el centro de la nueva junta directiva? Por ejemplo aquí, en Lizaso, o visitas de los colegios a otros campos tratando de favorecer ese incremento del número de licencias. Bueno, pues vuelvo al tema de la cabeza. Yo creo que exige muchísima concentración y eso sin duda alguna en las edades escolares es un valor que no tiene precio. Bueno, nosotros estamos satisfechos de cómo está evolucionando el golf a nivel de comunidad autónoma. Los campeonatos en los que participamos o que participan nuestros jugadores nos lo están diciendo. Bueno, nosotros estamos en una, aproximadamente, dependiendo de las categorías y en los siempre hablando de campeonatos territoriales, nos estamos moviendo en la frontera entre primera y segunda división. Y teniendo en cuenta que es una comunidad uniprovincial, que no tenemos los 133 campos que puede tener la Federación Andaluza, tenemos tres campos y un pitch and pad, pues está todo dicho. Y el número de licencias va en consonancia también con ese. Bueno, existen las instalaciones, tenemos convenios desde la Federación con todos los campos y nos sentimos satisfechos de ese convenio. Presente y futuro, sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de que sí. Yo creo que el trabajo que se ha venido desarrollando dará sus frutos sin lugar a dudas. Bueno, de entrada nosotros pretendemos mantener ese compromiso con el mundo del golf, de crear equipos y estar siempre pensando en sacar críos para que al final existan estrellas en el mundo del golf.